No quieres hablar, voy a adivinar de como te hago entender que te amo de verdad, que confíes en mi, como confío en ti Si olvidé mi vida por vivir tu vida, si dejé mis sueños por soñar contigo Si encontré mi hogar entre tus brazos, si eres la mujer que yo estaba esperando y sigues dudando que te amo Gracias por ver el video